La oposición venezolana volvió a tomarse las calles de Caracas para exigir avances en la activación de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Ayer el Consejo Nacional Electoral debía fijar la fecha para la siguiente fase del proceso, donde se deben recoger cuatro millones de firmas para convocar la consulta popular, pero no lo hizo. Por el contrario, el Poder Electoral ha advertido que si se producen alteraciones del orden público, suspenderá sus actividades, tal como ha sucedido en otras marchas convocadas por la oposición. Las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral han amanecido militarizadas. CNTN 24 en el lugar de la noticia, nuestra periodista en la capital venezolana, Daniela Zambrano tiene la información. Daniela. Eva Jason, muy buenas tardes. Hace algunos minutos culminó esta movilización, hubo lluvia, eso también hizo que la gente se dispersara, pero igualmente no iban a poder llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral. Lo ven a mis espaldas, ya un poco disperso, pero había un piquete bastante importante de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana que impediría el paso. La oposición o parte de la oposición partió desde Bellomonte. Pudo recorrer aproximadamente unos cuatro o cinco kilómetros y llegaron hasta acá, hasta este piquete. Aquí el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se subió un camión, dijo que le habían entregado el documento al rector Luis Emilio Rondón con las peticiones, pero porque el rector se acercó hasta acá, hasta la avenida Libertador y lo recibió. Sin embargo, aseguró que esta no será la única movilización, que continuarán las movilizaciones de calle, que ha sido una burla para el país, que el Consejo Nacional Electoral no termine de decir la fecha para la recolección del 20% de las firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. También ha dicho que la militarización de la ruta opositora no hace más que demostrar la desesperación y el miedo que le tiene el gobierno al pueblo en las calles. Fueron sus palabras, escuchemos. El documento es una petición, se le entregó al rector Luis Emilio Rondón. Nosotros venimos de más lejos y por lo tanto efectivamente la lluvia llegó. Para que no se dañara el documento le dijimos que lo entregara. Ya lo entregó. Nosotros, como lo dije ahorita en mis palabras, no vinimos a confrontar. Nosotros queremos una solución pacífica. Vinimos a exigir al Consejo Nacional Electoral, se trasladó el rector Rondón, exigirle que nos den la fecha del 20%. Ha sido una mamadera de gallo, una burla a los venezolanos. Ofenden la inteligencia al pueblo venezolano. Se comprometieron el lunes. Bueno, vamos a esperar el lunes. Y el lunes decidiremos. Si no hay respuesta, qué vamos a hacer y se lo comunicaremos al país. Otro punto importante a destacar es que las estaciones del metro, al menos ocho estaciones del metro en Caracas, amanecieron cerradas. Eso, por supuesto, obstaculizó la movilización de los ciudadanos. Y eso ya es reiterativo. Cada vez que la oposición convoca una movilización, las estaciones de metro que quedan en la ruta de esta movilización son cerradas e impide que los manifestantes puedan trasladarse. De hecho, la principal, la estación de Bellomonte, desde donde partiría esta marcha, amaneció cerrada. Las personas tuvieron que llegar ahí, bien sea caminando o en vehículos. También a lo largo de los puentes que comunican al municipio Baruta con el municipio Libertador, había piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana que también obstruían el tránsito. Nosotros pudimos también pulsar la opinión de algunos de los ciudadanos que participaban en esta movilización. Les preguntamos por qué participan. Esta fue su respuesta. Participamos porque queremos el revocatorio y ya estamos cansados de tantas mentiras del presidente Nicolás Maduro diciendo que aquí hay comida y es una gran mentira. Y a la mujer que habló en la OEA, Daisy Rodríguez, que ocupe su puesto porque aquí no hay comida. Dejen de la mentira y la cobardía. Porque el pueblo tiene hambre. Estamos cansados de este gobierno que no sirve para nada. Tiene acaparado todo. No hay guerra económica. Lo que hay es un mal gobierno. Recordemos que fueron dos puntos desde donde partía esta movilización. Uno fue la sede de Acción Democrática que queda cerca del punto donde nos encontramos en la urbanización La Florida y el otro Bellomonte. En el caso de la movilización que partió desde Acción Democrática, tan solo recorrió algunos metros y allí fue donde llegó el rector Luis Emilio Rondón para recibirlo. En el caso de la movilización que encabezaba el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, llegó unos kilómetros más adelante aquí en la avenida Libertador. También estuvo presente el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Torrealba. Está a sus declaraciones. Estamos haciendo ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica. Como ustedes han podido ver, la conducta del pueblo ha sido ejemplar, ha sido cívica. Nosotros estamos en la calle reclamando la conducta que la institucionalidad no tiene. Ayer ha debido la institucionalidad democrática responder al reclamo del pueblo. Ayer ha tenido que el Consejo Nacional Electoral dar respuesta al reclamo. No lo hicieron. Hoy está el pueblo en la calle reclamando pacíficamente lo que es nuestro derecho. El derecho a la consulta popular. Recordemos también que el día de ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela solicitó ante el Consejo Nacional Electoral que se anulara al partido opositor mesa de la unidad democrática. Por supuesto, fraude en esta recolección de firma del referendo revocatorio. También consultamos sobre este tema al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguraba que estas eran patadas de ahogado. Lo decía con palabras textuales y que es otra estrategia del gobierno para no perder el poder. Recordemos que si el referendo revocatorio se realiza este año, habría un cambio de presidente y un cambio de gobierno. Pero si se realiza el año entrante, solo habría un cambio de presidente y continuaría el vicepresidente del mandato. Como lo ven en sus pantallas, ya esta movilización opositora culminó. El gobernador del estado Miranda y otros dirigentes políticos, estaba también Freddy Guevara del Partido Voluntad Popular, invitaron a los manifestantes a retirarse también por la lluvia, afortunadamente ya salió el sol y pues los ciudadanos se retiraron en paz. En esta oportunidad no hubo violencia. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio.